El español y el portugués son idiomas muy parecidos. Dicen que existe una similitud léxica de 89% en los dos idiomas. Si es así, ¿por qué sería que una persona que habla portugués muchas veces entiende con facilidad el español hablado, mientras que una persona que habla español no puede entender con facilidad el portugués hablado? Como yo falo las dos línguas, yo gustaría dar mi opinión sobre la razón por la cual una persona que habla portugués muchas veces entiende el español con facilidad, pero una persona que habla español muchas veces no entiende el portugués hablado. Yo opino que el problema que tienen los hispanohablantes para entender el portugués se debe al idioma oral, o sea, la pronunciación del portugués. Ya que la pronunciación del portugués brasileño es lo que dificulta la comprensión para un hispanohablante, a mí me gustaría hablar de los fonemas del portugués. Un fonema es un sonido, es una unidad mínima de sonido. Por ejemplo, H, R, P, B, V, Z. En español existen 22 a 24 fonemas diferentes, mientras que en portugués hay 31 a 34 fonemas distintos. Aquí dice que hay cinco vocales en español, ya sabemos que son A, E, I, O, U. En portugués existen 7 vocales y son vocales orales y existen 5 vocales nasales. Entonces hay un total de 12 diferentes vocales en portugués. En español, por ejemplo, la X tiene diferentes pronunciaciones. Texto, taxi, xilófono, xenofobia. En estos ejemplos se pronuncian las palabras como si se escribieran con K, S. Y en estos ejemplos con S, xilófono, xenofobia. Sin embargo, tenemos también palabras que provienen de lenguas indígenas. Típicamente son nombres propios, como Oaxaca, México, Xola y Xochimilco. En estos ejemplos, Oaxaca y México tienen la pronunciación de la J. Y Xola de la SH y Xochimilco. Esta palabra es más parecida a esta regla aquí, porque comienza con X. Ahora bien, en portugués hay cuatro diferentes fonemas y se encuentran en las palabras cotidianas. Por ejemplo, taxi, explicar, México, existir. En realidad, la mayoría de esas palabras son parecidas al español y por eso son reconocibles. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de palabras que se escriben de la misma forma en ambos idiomas, pero que causan problemas para los hispanohablantes a causa de la pronunciación distinta en portugués brasileño. Aquí tenemos la palabra rápido y luego en portugués se pronuncia rápido. Esta palabra típicamente es irreconocible para un hispanohablante, ya que hay tantos cambios. Es como si fuera una J, rápido. Y la D es muy fuerte, du. Y la O al final de la palabra es como si fuera una U, rápido. Un brasileño, sin embargo, si escucha rápido, reconoce sin problemas. Ahora tenemos la palabra tía en español y en portugués brasileño muchas veces se pronuncia chía. En ese caso, sería irreconocible otra vez para un hispanohablante porque ch en español, muchacho, chícharo, es un fonema totalmente diferente. Pero en portugués hay personas que dicen tía o chía. Entonces, nuevamente, un brasileño entiende las dos cosas, mientras que una persona que habla español, si escucha chía, no va a pensar en esta palabra. Ahora bien, vamos con la palabra día. Aquí tenemos día o día. El brasileño entiende las dos variantes sin problemas, mientras que un hispanohablante, si escucha día, día, no va a pensar en esta palabra. Y luego tenemos gente y gente. La misma cosa, chí y j, gente. Y luego tenemos la palabra justo y justo. No creo que el brasileño tenga ventaja en estos dos ejemplos. En los otros ejemplos, sí. Bueno, ya sabemos que el español tiene cinco vocales y el portugués tiene doce vocales distintas. Sin embargo, hay otro detalle que puede dificultar la comprensión para un hispanohablante. En portugués, con mucha frecuencia, la vocal puede tener diferentes sonidos dependiendo de la posición en la que se encuentra en la palabra. Aquí tenemos en español, sabe. Y aquí tenemos sabi. Se pronuncia la palabra como si fuera i, al final. Aquí tenemos otro ejemplo, ocho. Tenemos la o y la o. Sin embargo, aquí en portugués, se pronuncia oitu. La o, al final de la palabra, se pronuncia como si fuera una u. Aquí tenemos lo que, y aquí tenemos u, uqui. Ah, está mal. Permítame. Se pronuncia aquí, pero se escribe así. Uqui. Uqui. Sabi. Oitu. Uqui. Estas cosas pueden dificultar la comprensión del portugués brasileño para una persona que hable español, ya que en español las vocales no cambian de esta forma. Tenemos que hablar sobre la R. La R en muchos idiomas puede ser complicada, incluso para los hablantes nativos. En español tenemos María y Para. Una R entre dos vocales. En portugués es muy fácil. Se pronuncia de la misma forma. María, Para. Rápido. Y luego en portugués es Hápido. Y luego tenemos carro. Y nuevamente la R al comienzo o dos R's, doble R, se pronuncia con un fonema aspirado. Caju. Caju. Ahora bien, se vuelve un poco más complicado. Porque en español, explicar, explicar. Pero en portugués tenemos muchas diferentes opciones. Se puede decir explicar, explicar, explicar. O se puede comer la R's, explicar. En portugués, antes de una consonante, la R también tiene muchas variantes. Por ejemplo, en español, puerta. Y en portugués, porta. Porta, 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 porta. Yo he escuchado muchas variantes. Explicar, explicar, explicar. No es difícil de entender. Sin embargo, Hápido, Caju, sí sería más complicado. Y los últimos ejemplos que me gustaría dar, que explican la razón por la cual que una persona que habla español muchas veces se confunde al escuchar el portugués brasileño, es este ejemplo. En español, tenemos Brad Pitt, ignoro, admito. Sin embargo, en portugués, con mucha frecuencia, se agrega una vocal, una I, por ejemplo, después de algunas consonantes. Entonces, no solo, por ejemplo, en este caso, no solo se agrega una I después o entre la D y la M, sino que la D se convierte en J. La palabra se vuelve irreconocible para un hispanohablante. Esta palabra sí suena parecido. Y Brad Pitt, irreconocible. Bueno, ya hemos visto la razón por la cual que un hispanohablante muchas veces tiene problemas para entender el portugués hablado. Tiene todo que ver con la falta de conocimiento o de familiaridad que tiene uno con los fonemas en portugués. Porque una vez que uno aprenda las diferentes sutilezas del idioma y los fonemas, el idioma se vuelve mil veces más fácil de entender. Yo recuerdo que después de un tiempo, cuando ya me di cuenta de que la R a veces es J, happy to, caju, empecé a entender muchas cosas y ya después el español y el portugués se volvieron tan similares que era increíble para mí. Si quieres saber más sobre el aprendizaje de idiomas en general, visita mi sitio web corinicolas.com Y que Dios te bendiga.